De la luna a la mañana, a Juan Oropesa, un importante hotelero, felizmente casado y padre de un hijo ejemplar, le cambió la vida. Cuando de repente llegaron Juana Victoria, Juana Soledad, Juana Inés y Juana Bárbara. Y la familia cambió. ¡Hijas de la luna! ¡Hijas de la luna! Y espera lo que viene. Y en unos días las vas a conocer, aquí en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.